Pero lo que pasaba con él es que era un tipo que vos lo admirabas, que era un genio, que te encantaba trabajar con él, ¿entendés? Y entonces no entendías si lo que te hacía estaba bien. Pero fue horrible lo que vos contaste que te hizo a vos. Sí, sí, lo que yo conté es horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible, pero me di cuenta mucho tiempo después. Eso es lo peor. Yo me puse muy mal cuando me di cuenta que todo eso habían sido conductas inapropiadas, digamos. Sí, la verdad que sí. Porque en el momento vos... Lo naturalizás. No, que lo admirás tanto, te encanta trabajar con él. Pero se llegó a masturbar delante tuyo. Ay, no, qué horror. Porque eso no lo podés naturalizar. Eso no es como... Y yo pensaba, porque me preguntaron, ¿cómo no te fuiste? Y yo pensé, ¿qué hice en ese momento? Me paralicé. Y si me voy, ¿qué va a pasar después? Era un momento difícil de mi vida en ese momento, laboral. Se había terminado el programa que hacíamos en Canal 13, con Fabio Alberti. Me llamaba Gastón Portal para hacer ese programa con Petinato. Yo estaba... Acá, era en América. Acá en América yo estaba muy cuestionada. Me querían sacar, me quería... No sé, Rial hacía un blog para que me saquen. Yo sí me saquen. Claro. Eso yo lo conté muchas veces. Pero el público se renueva. Yo si me quedaba sin trabajo, me moría de hambre directamente. ¿Cómo se abusaban de eso? Real. De hecho, cuando me terminaron sacando por todo esto, Gastón Portal me dijo, me dijo que había sido por eso y me dio un trabajo, me inventó un trabajo, estuvo muy bien. Me inventó un trabajo en su productora para seguir pagándome. ¿Entendés? ¿Ves? Porque me quedaba en la luna. Qué bien. Sí. Te sacaron por el pedido de Rial. En su momento me dijeron eso, sí. Te lo dijo Gastón y por eso te dio otro trabajo. Sí. Cuando yo debuté con Petinato en América, Rial al día siguiente dijo en su programa, ¿qué hace esa gorda esperpento en América? Eso dijo. Fue hermoso. Y bueno, a partir de ahí yo dije, chao. Qué horror. Todos los días contábamos acá y bueno, terminamos sacando. O sea, venías a trabajar medio con miedo, porque sabías que si vendía para el otro se te acababa. Y yo venía a trabajar y estaba en la cola floja, ¿viste? Y realmente no tenía otro ingreso. Estaba sola con mi hija, estaba separada. Y bueno, entonces yo por eso pensé, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo yo en ese momento? ¿Por qué no me fui? ¿Qué sé yo? Mil cosas. Pero es como, ¿viste cuando hablan de agravado por el vínculo? Vos tenés confianza con la persona. No, no me puede hacer daño. Tenés la necesidad de trabajo, fundamentalmente. La necesidad de trabajo es tremenda. No, y además que confías en el otro y por ahí te abraza de más o te hace algo de más y vos decís, bueno, ¿qué sé yo? Y te reís, ¿viste? Es como, no sé. Te incomodás. Cuando recordás, te sentís una boluda. Decís, ay, pero estaba pasando todo esto y yo cómo no me daba cuenta. O cómo lo aceptaba. Y bueno, y sí. Lo aceptábamos. De hecho, en ese momento me preguntaron, ay, ¿vas a hacer una denuncia? ¿Denuncia de qué? O sea, no tengo ni idea de lo que pasó. O sea, para mí era, es así y hay que aceptarlo. Pero bueno, igual no creo que él no tenga derecho a volver a trabajar ni nada. Lo que hay que asegurarse es que no le siga haciendo lo mismo. ¿En ese momento tenías un romance con Petinato o pasaba esto solamente? Él tenía como una obsesión conmigo, como tendría con un montón de otras mujeres. Porque mucho, vos lo sabés mucho, decían, no, Fernanda salía con Petinato en ese momento. Ah, porque en un momento se decía que vos salías con él. Sí, porque claro, porque venía, me abrazaba, decía, la amo, no sé qué, adelante de todo el mundo. Y era como... Y aparte al aire te lo ha dicho, te ha cargado, sí. Sí, 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 sí. Pero ¿nunca llegaste a tener vos de parte tuya un vínculo con él o te interesó, tuviste sexo? Yo tenía un vínculo bueno, pero no llegaba a ser normal. Él tenía cosas como, no sé, mandarme un mensaje a las 12 de la noche diciéndome, te amo. ¿Y vos? No, yo nunca le dije te amo. Sí, pero porque era tu jefe, o sea, ¿no te interesaba? No, porque era mi jefe, pero a la vez también era una persona que... En ese momento, acuérdense lo que era Petinato. Sí, tenía un más copado de la tele. Era lo más copado de la tele. Me acuerdo de una etapa de gente que era sexy a los 50, ¿viste? Era lo más, ese tipo. Entonces era como... Estaba como endiosado. Claro, claro. Como que se le permitía todo, ¿no? Exacto. Y él también creo que se abusaba de eso, ¿no? Vos dijiste que la que más sufrió fue Pauzo, por lo menos la que vos viste. Fue un montón y yo en ese momento me acuerdo de haberla escrito y haberla apoyado. Evidentemente me daba cuenta, ¿no? Que había, estaba ese manejo por parte de él. Porque él tenía esa cosa que yo lo dije en la nota esa. Que él creía que, bueno, que si él quería, todas tenían que querer. Sí, 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 sí. Que esa fue una frase que yo le dije una vez. Si vos, ¿no? Que vos quieras, no quiere decir que yo también quieras. Sí, sí, sí. Como para también ayudarlo, porque... ¿Viste? ¿Y no registraba eso? Yo creo que no. Porque se hacía el gracioso. Él te decía, vos entendés que yo te quiero garchar, ¿no? Claro. Te tenés que agrandar. Y vos, tipo... Claro. Mezclaba el humor con... Claro. Con esa cosa de impunidad. O como que te estaba haciendo un favor. Qué suerte tenés que yo te quiero garchar. Claro. Y es que te está mirando. Una cosa es que tenga ese humor sexual y otra es el acoso que hablan... No, por supuesto. Son dos cosas distintas. Muchas de las mujeres que pasaron por ahí. Sí, yo nunca sentí como que, ay, Dios mío. Como la chipi. La chipi, lo de la chipi fue terrible. Era muy chiquita ella. Bueno, escuchaste el relato. Claro, no sentí lo mismo que ella. De hecho, sí. O sea, no sentiste presión porque estabas parada de una manera distinta frente a él. Pero no es normal que un tipo entres a un camarín y se mastúe delante tuyo. No, no, por eso yo lo conté como algo. Pero es un sufrimiento. Estaba mal. No estabas incómoda en ese momento. Yo nunca escuché nada parecido. Yo tampoco. Pero vos te quedabas sentada mirando. ¿Qué hacías? Claro, por eso es lo que yo te digo. Yo no me acuerdo qué hice en ese momento. Me acuerdo que eso sucedió. Que yo, al haber pensado, si me voy de acá, ¿qué pasa después? Me echan. Pero no, y aparte por lo que vos contás, tenían como una cierta onda. Porque si un tipo te manda, un conductor o quien sea que trabaja con vos a las 12 de la noche, te amo. Yo le digo, ¿qué te pasa, papu? ¿Qué te fumaste? Tenía onda conmigo, pero pará. Él me daba, tenía toda la onda, que esto, que lo otro. Que yo nunca me llegué a enganchar, por suerte. Porque imagínate si me enamoraba y después pasa lo que te voy a contar que pasó. Amor, conmigo, esto, lo otro. Pero bueno, hasta ahí, ¿viste? Un día aparece casado con Karina de la SEM. Sí. Y claro, ¿y vos? ¿Qué momento fuiste novio de esta mientras me decías a mí? Era como muy loco todo. Por eso, por suerte, yo nunca le llegué a creer todo lo que él me decía. Imagínate, me moría. Tenía como una relación medio enfermiza, por lo que vos contás. Tenía una cosa porque si vos te sorprendió verlo con una novia y casado, quiere decir que había algo. Que él se iba a se vea la mierda. El otro día, su hija Tamara dijo que merecía una segunda oportunidad. Yo creo que también. Yo creo que sí. Porque si él no hace lo mismo ahora, bueno. Porque es bastante delgado, ¿no? El coso. ¿Eh? No sé si un tipo que se te maturba en la cara... Claro, la segunda oportunidad. ¿Por qué? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se cambia? No, no lo sé. Porque aparte, yo nunca lo vi decir, te pido perdón, estoy arrepentido. Lo hice. Dice, si vos no partís en asumir tu culpa y tu responsabilidad y negás esto, es que nunca vas a cambiar. Porque vos no entendés que sos abusador o acosador. Pero aparte, un tipo que está trabajando y se te mete en el camarín y se masturban, no merece trabajar. Es un violador. Bueno, bueno. La cosa es loco. A mí lo que no me cierra de todo esto es que yo entiendo a los hijos que traten de defenderlo de la manera que pueden, pero me extraña la actitud del protagonista, que es el que no sale a defenderse nunca. Ni siquiera escribiendo a él en sus redes, hablándolo en sus programas. Yo creo que él no lo sabe. Yo creo que él sabe que fue un picante y que se zarpó. Entonces cierra la boca. Yo creo que él lo tiene naturalizado y no entiende, o sea, tienen otra cabeza. Sí, pero ya lo tiene que ver. Con toda esta cancelación de todo este tiempo, ya alguien se lo tuvo que hacer ver. Ojalá. Ojalá, sí.